Este pozo se comenzó a perforar en 1914. Llegó a los 160 metros de profundidad. Y este era el vestuario donde se cambiaban los mineros. Aquí se extraía carpón y azabache. Estas minas dieron trabajo a miles de personas en todas las concas mineras. Tenía que ser un trabajo durísimo, ¿no? Muchísimo. En Aragón te esperan mil lugares sorprendentes. Aragón, pruébalo y verás.